Al parecer la cámara está tomando mal lo digital pero siempre aparece fijo Los números aparecen muy bien, están muy claros Aquí les vamos a mostrar cómo está funcionando el horno perfectamente con una pisa para que lo vayan a trabajar El horno tiene 21 pulgadas de ancho en su banda La malla tiene 20 La pisa aquí la que les estamos mostrando es de 16 pulgadas A continuación les voy a mostrar las condiciones del horno El horno cuenta con unas charolas para evitar la suciedad así poder tener el horno limpio Su cubierta está en perfectas condiciones no tiene ningún tipo de abolladura ni daño Como se puede notar también la base es de acero inoxidable y tiene frenos en las cuatro ruedas para poder mantenerlo fijo La pantalla está en perfectas condiciones lo que pasa es que la cámara está captando otra cosa Tiene los botones para cambiar de temperatura Para cambiar el tiempo Y acá los números como pueden observar también están en perfectas condiciones Los botones son para modificar el tiempo y la temperatura El gas como ya se les había comentado es gas LP Cuenta con todas sus etiquetas de fábricas Y en perfectas condiciones como se puede ver aquí en el video La corriente es corriente 220 Estamos esperando que salga la pisa La pieza tiene de tiempo 3 minutos y medio Y aquí viene ya la pieza saliendo De este lado como pueden ver también tiene su charola para la limpieza Para evitar la basura de las mismas piezas o lo que se cocine Como pueden notar de este lado también el horno está en perfectas condiciones No tiene ningún tipo de daño Y ahí la pisa está lista La temperatura en la que se coció fueron 495 grados Y ahí está lista